¡Oh, libreemos! ¡Oh, libreemos! ¡Los verdes! ¡Los verdes! ¡Los verdes! ¡Los verdes! ¡Que la patria venceda en el mundo! ¡Que matemos a todos poderes! ¡Que la patria venceda en el mundo! ¡Que matemos a todos poderes! ¡Que la patria venceda en el mundo! ¡Que va! ¡Que vivir con Catria! ¡Que vivir con Catria! ¡Que veremos, en esosаноjos pelufo! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú!